Tenemos en línea telefónica, un honor para nosotros, una antigua colega, hoy congresista de Estados Unidos, Marielbira Salazar. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nelson, gusto en saludarte. Congresista, hablaba de la situación, seguro, importante viviéndose acá en Estados Unidos, un momento muy importante con el proceso electoral, pero no quería dejar de escapar porque sé que lo ha hecho abiertamente a través de sus redes sociales, incluso reclamando a la administración Biden por lo que se está viviendo en Cuba en este momento y el crimen que se está cometiendo contra ese pueblo por más de 65 años. Un crimen sin duda. Y bueno, ahí es un gran resultado de lo que son las políticas socialistas, sin atención, sin darle ningún tipo de atención a las plantas que generan electricidad en toda la isla, década tras década tras década, porque es un dinero que se utilizaba en vez de, para remozarlas, se utilizaba para crear guerrillas en el exterior. Y ahí está el pueblo cubano, que esperemos que este sea el principio del fin, una vez más. Que este pueblo diga no más, porque es que ya lo han perdido todo. La energía, el agua, porque si no hay energía no hay agua. La medicina, la comida, la ropa, la libertad. ¿Qué es lo más importante? Congresista, quiero, saliéndome del tema, y usted lo decía, importantísimo, el proceso que se está viviendo en el país, ya acá en el sur de la Florida comenzó la votación en todo el estado, adelantada igualmente en otros estados del país donde ha llamado la atención cómo se ha movilizado. Ha habido mucha información. El presidente Trump en Florida acaba de salir en una encuesta por más de 10 puntos superando a Kamala Harris. Y yo le digo a la gente, no hay que confiarse, hay que salir a votar. Ellos están llamando para que voten demócratas de arriba abajo. Yo creo que los republicanos tenemos que salir y votar apoyándonos a todos los nuestros para que no haya y no siga el país yendo hacia donde va, que es un desastre realmente. Es correcto, y eso es correcto. Eso que estás diciendo es así. Esta es una elección trascendental en este país. Donde no estamos escogiendo personas, estamos escogiendo ideologías. Y desgraciadamente la señora Harris demuestra lo peor del partido demócrata, que es esa ala que le llaman progresista. No, son socialistas en camino al comunismo. Donde el estado se convierte en Dios. Y donde le hablan a los niños de sexo en el kindergarten. Y donde hay una cantidad de valores diferentes en contra de la vida, de la familia, de la religión, de Dios, de la fe, de la patria. Entonces, todo el que me está escuchando, entienda que un voto va a ser la diferencia. Mira, yo siempre digo esto, cuando yo en 2020 gané, y gracias a los votantes del Distrito 27, entró conmigo en la misma promoción un médico del ejército que se llama Marianet, que ganó por seis votos en Iowa. Nosotros le decimos six-pack, porque ganar por seis votos, y ahí está, y lo está haciendo muy bien, y es una silla más republicana en el Congreso Federal. Así que cada voto sí cuenta. Y que es importante, o sea, de llegar al presidente Donald Trump va a necesitar fuerza en la Casa Blanca, pero va a necesitar fuerza desde el Congreso también, para poder implementar medidas, para poder ayudar, para poder establecer leyes, para poder hacer todo esto. Esto fue contrario a lo que vivió durante sus cuatro años en la presidencia el presidente Donald Trump. Fue todo el tiempo una guerra abierta contra él. Tenemos el Senado, todo indica que tenemos el Senado, que vamos a tener la Cámara, vamos a mantener la Cámara. O sea, qué bendición para poder volver a este país a lo que era, las leyes correctas para dar, para el progreso que cada uno pueda determinar qué quiere hacer con su vida, y que el Estado no se mete en el medio, sino que te ayude, no que te perjudique. Congresista, cuando se habla, y usted decía Dios, y usted es una mujer de fe, y siempre habla en ese sentido, llama la atención enormemente. La candidata a presidenta por el partido demócrata, actual vicepresidenta de Estados Unidos, se burló de jóvenes de fe que clamaban por el poder de Dios en una... y dijo, ustedes se equivocaron de rally, o sea, tirándolo a broma, quitándole importancia. O sea, para los demócratas no hay fe, para los demócratas no hay Dios, no hay familia. ¿Qué es lo que está pasando desde la perspectiva de Kamala Harris? Por el cita a la señora Harris, no sabe que se ha metido con las fuerzas del cielo, y cuando tú te metes con las fuerzas del cielo, en contra de ellas, siempre sale el rally, porque ellos siempre ganan. Por eso yo al final de todos los programas decía, si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Te acuerdas? Eso es verdad. Totalmente, y es una realidad. Dios contigo, ¿quién contra ti? Así que, las señoras Harris... Bueno, pero eso es lo que pasa, que los socialistas son antisemitas y son antispé. Congresista, hoy está el presidente Donald Trump, va a estar acá en el sur de Florida, participando en una mesa redonda con los hispanos, en un tron abierto con hispanos, temas de alta sensibilidad a la economía, la seguridad fronteriza, la familia, la educación, los valores y la transparencia electoral. ¿Cómo ve esto? Y usted, bueno, abiertamente han tenido el apoyo uno del otro, y eso llama la atención enormemente, ¿no? Bueno, para allá vamos, para esa misma reunión de la que estás mencionando, para darle nuestro apoyo al presidente. Es la primera vez que un presidente republicano está tan envuelto con la comunidad hispana, está tan lleno de interés en estar cerca de lo que somos la minoría más importante en los Estados Unidos, de más del 20% de la población. Así que es un gusto poder estar con él ahora y hacia allá vamos. Después te informaremos. Ya, cómo no, por supuesto, y le agradezco muchísimo. Quiero agradecerle a la congresista, cómo no, mi respeto, María Elvira Salazar, colega de muchos años como periodista, ahora congresista de Estados Unidos, haciendo una labor impresionante, lo digo, y ella sabe, cuando le he tenido que criticar cosas lo hago igual, pero desde el subcomité del hemisferio occidental, en el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos, llevando la voz cantante en la lucha contra las dictaduras y cualquiera de los regímenes que están en contra de la democracia en nuestro continente. Gracias, congresista. Vuelvo a decirlo, no dejen de salir a votar. Ahora empezó hoy el early voting, ¿no? La votación anticipada puede usted ir a cualquiera de los centros donde se puede votar. No tiene que ser el suyo necesariamente. Usted vaya y no vaya a contemplar la posibilidad de no ir a votar en estas elecciones. Cómo no. Gracias a la congresista María Elvira Salazar por sus declaraciones en América Radio a esta hora en la mañana. Hacemos una pausa y ya volvemos.